Finalizadores de maquillaje buenísimos y económicos Voy a comenzar con el primero en mi maquillaje Queda ser con el primero en mi vida, se puede decir Desde hace como 3 años, este en verdad es tanto primer como fijador de maquillaje Y no le pide nada a ninguna otra marca Me encanta porque ya se los he comentado que cuando tu maquillaje se ve un poquito agritado y eso Y rocias, hace que se vuelva a unir toda esa pasta que traemos en el rostro Y pues se ve de nuevo un maquillaje super fresco y como recién aplicado Así que este es el número 1 de mis primers o fijadores Porque yo lo aplico antes y después del maquillaje Y todavía durante el transcurso del día lo sigo aplicando chicas Así que este se los mega mega recomiendo Aparte que es super económico o es buenazo La tercera opción es este que también es de la marca Milani Pero este solo te funciona como finalizador Pero me ayuda bastante también porque es mate O sea que cuando hace muchísima calor Este es mi amigo incondicional, mi amigo inseparable Porque cuando hace muchísima calor a mi se me tiende bastante A salir la grasita en estas zonas Entonces me ayuda muchísimo el finalizador Aparte que también es super económico La tercera opción es este de L'Oreal Que yo ya lo tengo bastante viejito, vean Pero también me encanta porque te ayuda mucho a minimizar la textura del maquillaje Te ayuda bastante también a como el porito así hacerlo Como a cerrarlo, se puede decir Una cosa que me encanta es que es libre de aceite O sea que eso me ayuda bastante a mi zona T Que es la zona grasosa que tengo Por eso me encanta este Y si lo uso con las bases de maquillaje de L'Oreal Es un acabado de gloria chicos En verdad que queda super super hermoso el maquillaje Cuarta y última opción que he probado Es este de la marca Maven Beauty Que en verdad chicas me encantó Me fascinó Porque te le da un acabado super super fresco al rostro Te compacta bastante bien Lo que es del maquillaje, todo lo que aplicamos diario Y me encanta porque tiene agua de rosas Ya saben que el agua de rosas desde años atrás De nuestra civilización humana Es un elixir para nuestra piel Así que este se los mega recomiendo también Aparte que es una marca bastante económica también Y accesible Mil gracias por tu apoyo, por estar en un videito más Besos, bendiciones Y nos vemos el próximo videito Bye, hasta la próxima mis glamurosas hermosas Subtitulado por Jnkoil